Landro, además hoy el presidente Javier Milley habló y lo hizo en un formato muy particular. Tal vez nosotros no estamos tan habituados a ese tipo de entrevistas o a esa forma de poder escuchar y ver al presidente Milley. Pero, sin embargo, rompió hoy alguna regla. Sí, lo hizo en un podcast de un informático ruso-estadounidense, Lex Friedman se llama. Allí habló largo y tendido sobre su gobierno, su relación con Donald Trump, lo que él piensa de la economía de mercado. Dijo que la economía argentina está floreciendo. Hicimos una reforma estructural ocho veces más grande y solo lo hicimos con el 15% de los diputados, el 10% de los senadores y en los primeros seis meses de gobierno. Es decir, y nuestra agenda de desregulación continúa todos los días y tenemos todavía pendiente 3.200 reformas estructurales, que eso es lo que va a hacer, es que Argentina sea el país más libre del mundo. Además, hoy la economía argentina ya se está recuperando fuertemente. Hoy, digamos, las hipótesis de los analistas estaban sosteniendo que el año que viene estaríamos creciendo entre el 5% y el 6%. Hoy JP Morgan corregió las proyecciones al alza y las llevó al 8,5%. No solo eso, sino que además, cuando nosotros hicimos el sinceramiento de precios, la pobreza salió la verdadera pobreza y era del 57% en enero. Hoy está en el 46%, es decir, bajamos 11 puntos porcentuales la pobreza. Digamos, o sea, parece verdaderamente un milagro. Es decir, que en el año que hicimos el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad, vamos a terminar con menos inflación, vamos a terminar con menos pobres, con mejores salarios reales y además con un PBI más alto que el que teníamos de inicio. Y si lo mira en dólares, le puedo asegurar que los números son fenomenales. Bueno, Leandro, algo de todo esto se tradujo hoy en el comportamiento de los mercados que además volvimos de un fin de semana largo. ¿Qué pasó? Un día muy positivo en los mercados para los activos financieros argentinos. Hablo de bonos, de acciones, de riesgo país. Las acciones alcanzaron un máximo histórico. Nunca habían alcanzado un número tan alto y cerraron al alza, por supuesto, subiendo. El Merval en dólares cerró 1.923 dólares. Digo que es un máximo histórico porque en 2018 con Macri habían llegado 1.800 dólares. Ajustado ese número por inflexión serían 2.200 dólares. Máximo nominal, pero no real. Pero sigue al alza, 5,5% suben hoy las acciones en promedio. Los bonos también subieron. El AL30D subió 1,7%, cerró rozando los 71 dólares. Es un número muy alto también. Y el riesgo país vuelve a marcar su mínimo en los últimos 5 años. 746 puntos básicos, una caída del 3% en el día de hoy. Un buen día para los mercados, que también se tradujo en un buen día para el dólar. ¿Por qué digo un buen día para el dólar? Porque cayeron fuerte los dólares financieros. La brecha cambiaria comprime. Es una brecha cambiaria del 10-11%, bastante reducida. Y ahí tenés los dólares. El dólar oficial cerró en 1.022 pesos. Pero si ves la diferencia con el MEP, hay una diferencia de apenas 50 pesos del dólar financiero. Y el BLU cerró en 1.135 pesos, el más caro de los que ves en pantalla. Contado con liquidación, 1.115 pesos. Tanto el MEP, el BLU, como el contado con liquidación, cayeron fuertemente hoy. Por eso decimos que continúa la estabilidad cambiaria. El Banco Central volvió a comprar reservas, 145 millones de dólares. Y el gobierno llega a fin de año tranquilo. La plaza cambiaria está tranquila. La plaza cambiaria está tranquila.